Bien, ahora quiero hablarte sobre tres errores, tres problemas que cometen muchas personas. Primer error, crear contenido por sí solo no es vender, ok? Crear contenido no es vender, definitivamente no es lo mismo. Ahora, si tú solamente quieres crear contenido por crear contenido, bueno, pues entonces no tienes que seguir nada más. Pero si eres una persona que quiere crear contenido porque eventualmente quieres vender, entonces tienes que enfocarlo de esa manera. Más adelante te voy a decir cómo se hace. Pero ese es el primer problema. La gente piensa que nomás con crear contenido eventualmente alguien te va a decir, ah, vi tu contenido y te voy a comprar. Podría llegar a darse el caso, pero normalmente no es así. Entonces crear contenido no es vender, error número uno. Error número dos, crear mucho contenido que no vende, pues tampoco va a vender. Es decir, si replicas lo mismo mal, muchas veces pues va a seguir siendo mal. Un contenido que no vende, pues no va a vender, aunque hagas mucho contenido del mismo. En resumen, imagínate que tú eres un restaurante y que tienes mala comida, ¿no? El hecho que ofrezcas más platillos que siguen siendo malos no quiere decir que van a mejorar tus ventas, porque la gente primero ya sabe que haces mal, mala comida y no va a querer comprar. Y aunque hagas más platillos, si siguen estando malos, la gente no va a querer comprar. Entonces la solución a veces lo que pasa es que la gente hace mal contenido y dice, pues no está funcionando. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer más contenido, pero en realidad está siendo más contenido que tampoco funciona. Y eso tampoco va a vender. Entonces esos son los dos errores principales. El tercer error, el no tener un objetivo claro y simplemente o empezar a hacer más contenido de lo mismo o seguir haciendo o a veces sí o a veces no, no te va a dar una dirección clara y eventualmente pues vas a terminar exactamente en las mismas circunstancias, creando cosas que no convierten en lo absoluto, creando cosas que simplemente no tienen los resultados que esperas, ¿no? Entonces esos son los principales errores que yo he visto. Te voy a dar, te dije que te iba a dar tres, pero te voy a dar uno adicional. Y el otro, el principal o más importante todavía es el tiempo que tú le destinas a ese contenido que estás creando. Porque si es un contenido que primero no funciona, estás haciendo mucho contenido que no funciona y no tienes un objetivo claro. O sea, estás desperdigando tu energía y todo. Y por si fuera poco estás invirtiendo mucho tiempo en hacer eso que no funciona, pues es lo peor que puedes hacer, es la peor inversión que podrías hacer de tu tiempo. Entonces esos son los principales errores que yo he visto y te los comento para que tú no los cometas, ¿ok? Entonces en este momento revisa si estás cometiendo alguno de esos errores. Si sí, deja de hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Eso es justamente lo que vamos a ver entonces a continuación.